Mi corazón no me hace caso Mi corazón es muy malo conmigo Quien me lo lleva y ya no la quieras Quien me contesta de más miedo No voy a dar es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo No voy a dar es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Los sabores que ella me daba Pero eran sinceros y yo no sabía Mi corazón me lo decía Que yo con ella nunca podía No voy a dar es muy malo conmigo No voy a dar es muy malo conmigo No voy a dar es muy malo No voy a dar es muy malo conmigo 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 Por eso sufro, por eso me amó Aunque me diga que es como el día Quiero olvidarla, pero no puedo Yo sigo santo, es por mi familia Yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo Yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo Yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo Yo sigo, yo sigo Yo sigo, yo sigo, yo sigo Yo sigo, yo sigo, yo sigo Yo sigo, 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 yo sigo, yo sigo, yo sigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!